¿Qué es lo que le digo? Que vaya y trabaje a su municipio. Bastante molesta se mostró la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz por el cerco que realizaron dirigentes y consejales de Porongo a las oficinas del alcalde, Percy Fernández. Que deje de hacer política, que deje de hacerse la víctima. Usted sabe, alcalde de Porongo, que le falló al pueblo porongueño. No es nuestra culpa. Sosa dijo que hay intereses económicos en la medida asumida por el alcalde de Porongo. Pero, que quiera usted, señor alcalde, por compromiso, por cobros que hizo a particulares, hacer un puente por medio de nuestro cordón ecológico, deforestar los árboles, que no los vamos a permitir porque es un pulmón de la ciudad y es un defensivo para la ciudad de Santa Cruz. Aseguró que la agrupación del alcalde Percy Fernández participará con candidato en las próximas elecciones de Porongo. Santa Cruz para todos, lo quiero decir públicamente, pondrá cuando corresponda a su casa de campaña y pondrá un candidato. El próximo alcalde de Porongo será Santa Cruz para todos, quien defina y quien decida un poblador, a los políticos que están en campaña. La campaña empieza, querido, el 2019. La campaña empieza, querido, el 2019.